Desastre. Me decepcionó. El arbitraje estaba malísimo. Pésimo, pésimo. Tengo que mejorar todo y Cardoso tiene que salir. No jugó nada. Sinceramente no jugó nada. Desastre, no puedes jugar así, sin ganas, sin actitud. Una lástima, lástima. Del arquero hasta el último jugador de Olimpia, cero, cero. Malo, malo, pero Olimpia hasta la muerte. Falta más actitud, faltó más actitud en la cancha. Acá está el pelotudo de mi amigo, le quiero. Jugamos mal, hay que apoyar al equipo en las buenas y en las malas.